Un gobierno sin capacidad de concertación. La imposición parece ser el sello de autenticidad de los sectores izquierdistas. Es necesario entonces estar alerta frente al pluralismo impositivo de este gobierno izquierda y ser fuertes para responder apropiadamente a las mayorías del país que requieren de libertad y de sensatez para orientar sus vías y poder concretar sus anhelos de crecimiento y desarrollo. Columna Álvaro López Peralta para el diario El Heraldo. Ante su incapacidad para concertar con los partidos y sectores que se están oponiendo con argumentos legítimos y sólidos a los aspectos de las reformas que son considerados inconvenientes para el país, el gobierno del presidente Petro en una demostración fehaciente de su talante populista que exprecia a la institucionalidad democrática y a la autonomía del poder legislativo nuevamente está incitando a sus seguidores a la movilización social con la pretensión de presionar al Congreso para que apruebe sus propuestas de reforma. Con una posición influenciada por la intransigencia engendrada en la terquedad ideologizada de algunas ministras que claramente cuenta con la venia y la connivencia del presidente a la cual se apega la mayoría de la coalición del pacto histórico, pareciera que para lograr sus objetivos reformistas prefieren aferrarse a esa práctica, también politiquera, a una costa de las posibilidades de violencia y la destrucción de las bondades que nos ofrece nuestra nunca bien valorada democracia. La imposición parece ser sello de autenticidad de los sectores izquierdistas. Es necesario entonces estar alerta frente al pluralismo impositivo de este gobierno izquierda y ser fuertes para responder apropiadamente a las mayorías del país que requieren de libertad y de sensatez para orientar sus vidas y poder completar sus anhelos de crecimiento y desarrollo. La desesperada estrategia del Gobierno Nacional para lograr la aprobación de sus propuestas de reformas, luego de su incapacidad para lograr acuerdos con los líderes de los tres principales partidos tradicionales, ha evolucionado ahora hacia la búsqueda de los votos individuales de los congresistas y no de las bancadas, propiciando y aprovechando la posibilidad de división de los partidos. Seguramente acudirá a su alta capacidad clientelista para lograrlo, aunque esa sea una acción incoherente de un gobierno que dice combatir la corrupción. Sin duda los hechos demuestran que son más elocuentes que las palabras. Tanto esta última acción como la abierta campaña con reiteradas convocatorias a sus seguidores para promover lo que ellos llaman un estallido social, a pesar de la creciente desaprobación del gobierno que muestran las recientes encuestas, son actuaciones que atentan contra las buenas prácticas del Estado de Derecho y que terminan debilitando nuestra democracia, lo que le puede resultar muy mal al actual gobierno y por supuesto al pueblo colombiano, aunque es probable que eso poco les importe si de esa forma logran conservar el poder que hoy ostentan. Amanecerá y veremos.